¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy D.I.Prieto y estamos en el análisis para el canal de Resident Evil 6. Sí, este año estamos en el año del 20 aniversario de Resident Evil y la estrategia está clara, ¿no? Ya lo sabéis, ya lo habéis visto, Capcom lo tiene muy claro, remasterizar todos los juegos posibles para complementar los nuevos lanzamientos. Y es que llegarán, como ya dije en el canal, las remasterizaciones de Resident Evil 4, 5 y 6. Pero la verdad es que a mí, en su día ya me extrañó un poco, pero ahora me extraña todavía más, porque llega primero Resident Evil 6 a PlayStation 4 y a One. Mientras que a lo largo del año lo harán Resident Evil 5 y finalmente el 4. La verdad es que, vamos a hablar de este Resident Evil 6, que es el último juego de la saga, por el arco argumental. Nos encontramos ante un juego que, en su día, resultaba bastante avicioso. En su día. ¿Por qué digo en su día? Porque como sabéis, esta remasterización, el juego se nota que es de anterior generación. En esta remasterización, lo primero que, pues bueno, nos va a entrar por los ojos es su aspecto, porque ha mejorado bastante. Y es que este Resident Evil 6 luce bastante mejor que en la generación pasada. Sobre todo en la fluidez, que sube un escalón bastante importante, porque ahora se desenvuelve a 60 FPS y a una resolución de 1080p. Esta, sexta parte de la saga, se mueve realmente perfecta. Sí, esas remasterizaciones tan odiosas que, por ejemplo, sufriamos cuando girábamos la cámara en torno a nuestro personaje. Ahora, en ese aspecto, pues lo vamos a poder disfrutar mucho, mucho, mucho mejor. Y sobre todo, del entorno que también ha sufrido cambios, sobre todo en sus texturas. Eso sí, el control, bajo mi punto de vista, es un poco rocoso, durillo, no podemos decir, ¿no? El juego, es un punto negativo, que es algo habitual en la saga. Usa y abusa muchísimo de los Quake Time Events, que ya sabéis que es lo de pulsar el botón, ¿no? X cuadrado, círculo, tal, 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 en ciertos momentos, pues bueno. Y sabéis que la saga, pues siempre se ha caracterizado desde Resident Evil 4, pues de esta función, ¿no? Sin duda, es el Resident Evil más peliculero de todos, ¿no? Eso sí, olvidaos, olvidaos del survival horror, porque es un juego completamente de acción. Lo mejor, que viene con las voces, con un gran doblaje al castellano, de una forma realmente digna. Y una banda sonora, pues bueno, muy buena, ¿no? A la altura de una superproducción, como toca. Respecto a la historia, pues ya sabéis que no haya jugado y ya sabe de qué va Resident Evil 6. Se compone de tres campañas de historia protagonizadas por parejas, más una de Ada Wong. Es, este, en esta remasterización está desblocada desde el principio. Ya que, pues bueno, esto se agradece, ¿no? Y nos puede ayudar a entrecruzar las misiones, o sea, que se pueden utilizar de manera aleatoria, de manera salteada. Que, en realidad, es lo mejor, ¿no? Si quieres seguir el orden de los acontecimientos, pues bueno, cronológicamente. En total, el juego ofrece más de 20 horas en cooperativo, o online, o a pantalla partida, lo cual está realmente bien. Como bien os he dicho, es una aventura de acción, una acción que se disfruta más jugando con un amigo. Y la verdad es que, pues bueno, queda muy poco de Resident Evil clásico, de eso su birba al horror en este juego. Es un juego que es capaz de gustar a todo amante de la saga Resident Evil, pero sobre todo sirvirá para, bueno, seguir el arco argumental de todos los Resident Eviles que han existido. Esperando ese anuncio en el E3 del Resident Evil 7, que se rumorea que puede incluso tener soporte para la realidad virtual. Y, sobre todo, ese remake de Resident Evil 2, que, bueno, estamos esperándolo como agua de mayo. Después de Resident Evil Origins y el Ciro, que va a salir, pues toca Resident Evil 2, ¿no? Que es uno de los mejores juegos de la saga también. Así que espero que os haya gustado este análisis. Gracias a todos por estar ahí, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!